Hola, muy buenos días, soy Américo Cabrera, dueño de la Agencia Extra del Perú y dueño del restaurante La Montana. Actualmente nos encontramos aquí en el restaurante La Montana, en plena época de la pandemia COVID-19. Nuestro restaurante está ubicado en la vía principal Cusco Puno, distrito de Quijana, provincia Quispicanchis, departamento del Cusco. Nuestro restaurante La Montana es un centro de producción de nuestra agencia de viajes X-Travel Perú, turo operadora en la ciudad de Cusco, que brinda el servicio de alimentación como desayuno buffet, almuerzo buffet y platos a la carta, con temática novandina. Tenemos como comensales a nuestros propios clientes y a clientes de otras prestigiosas agencias de viajes que toman la ruta para visitar estos potenciales atractivos turísticos, como la montaña de colores, Guajrapucara, Queshuachaca, Palcolio y ahora visionando el nuevo atractivo turístico Fallaiponcho, la montaña filuda de colores. Además, en nuestro restaurante podemos apreciar de una impresionante vista a río Vilcanota, campos agrícolas, comunidades andinas aledaños. En el restaurante La Montana, contamos con un equipo de personal calificado, como chef, cocineros, mozo, steward, área de limpieza, mantenimiento y jardinería. Y aquí resaltamos que el 50% de nuestro equipo de trabajo son del entorno local, en el cual ellos reciben entrenamiento constante, ya que deben cumplir altas expectativas en desempeño laboral para formar parte de nuestro equipo. Por tanto, reciben capacitación semanal en atención al cliente, manipulación de alimentos, barman y repostería. Y ahora pensando en implementar capacitaciones en el cuidado de la salud y prevención de la salud. Por otra parte, también trabajamos con los agricultores, ya que ellos son nuestros aliados potenciales en proporcionarnos productos sanos, frescos, selectos y orgánicos, que resaltamos mucho para presentar en nuestra gastronomía novandina. Aquí le presentamos nuestra proyección con Turismo Emprende, sobre el desarrollo de nuestro restaurante La Montana, con adecuación sanitaria, tecnológica y desarrollo social. Al llegar a nuestro restaurante, nuestras unidades de transporte se estacionarán en las respectivas rampas. Luego los pasajeros se dirigirán a los servicios higiénicos y lavatorios implementados adecuadamente. Los pasajeros pasarán por la cámara de desinfección y allí mismo de registro de medición de temperatura, respetando el distanciamiento social. Implementaremos una sala de interpretación de tradiciones, costumbres y productos de la zona. En caso haya bastante multitud en nuestro restaurante, esta sala podemos utilizarlo como un espacio de espera, mientras el poblador local o el guía va explicando a nuestros viajeros la temática de la sala y el restaurante. Posteriormente ingresaremos al comedor, donde los comensales serán ubicados, acorde a los protocolos de bioseguridad. Nuestro comedor principal será implementado con decoraciones, mesas, sillas, ventilación y aire acondicionado que guarden el estilo artesanal, al mismo tiempo que será implementado con tabulas modernas para mantener la comida tipo bufé caliente, todo ello con estilo artesanal para guardar la temática. Continuando, nos ubicaremos en el comedor con vista panorámica, al igual que el comedor principal será decorado e implementado con el mismo estilo. En este lugar pondremos más enfoque en la apreciación del paisaje, el cual la idea es ampliar este espacio y construir un hermoso balcón con vista hacia Río Vilcanota y su paisaje. En nuestras áreas verdes resaltaremos la decoración ornamental con plantas medicinales, frutos y flores de la zona. Esto y mucho más son nuestra proyección con Turismo Emprende. Gracias por su valiosa atención. Deseamos ser beneficiarios del Turismo Emprende porque somos gente joven con conciencia ambiental y social porque trabajamos y siempre trabajaremos por el desarrollo de nuestro país. ¡Causachul Perú! ¡Causachul! ¡Causachul Turismo Emprende! ¡Causachul! 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 ¡Causchul! Gracias.